Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3 Y hemos llegado a la casa de una de las Magipsis, Mixolydia Estamos en la isla Tane Tane y lo que vemos es la alucinación provocada por los champiñones, por los hongos alucinógenos que han comido Lucas y compañía Para curarse y seguir adelante Después nos topamos con caras conocidas, los cuales no hay más de un ejemplar Hay más de un ejemplar, lo cual es bastante curioso Y hay algunos a los que tienes que responderle si o no Y depende de la respuesta veremos si huye o se enfrenta a nosotros Esas imágenes, esas personas que nos topamos se transforman en sonrisas macabras Los cuales hay algunos que son débiles al P.K. Freeze y algunos al P.K. Fire Y sin más que decir, que siga la aventura Y ahí está como una especie de repartidor Niño Hiro Esa persona de ahí es Mixolydia ¿Verdad que es hermosa? Oh cielos, tenemos visita Y parecen sufrir una sobredosis de Zetas Apestáis Un momento ¿Sois Lucas, Kumatora y Doster? Por supuesto, aunque faltó mencionar a Bonnie Apestáis cosa mala Yoni Amiak me lo ha contado todo Soy Mixolydia, una de las Magipsis También podéis llamarme Mixo No, Missy suena mejor Vale, poneros en fila Guau, que pespazo Un simple mordisquito de estas Zetas provoca terribles alucinaciones Alucinaciones que atacan a las heridas más profundas de vuestro corazón Pero ahora volveréis a la normalidad ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y despertamos de las alucinaciones Gracias a Mixo Lidia O Missy para los amigos Listo Mucho mejor Es increíble que hayáis llegado hasta aquí Tras comer esas cosas Sé lo que me vais a preguntar La aguja está en lo alto de la colina El momento ha llegado, puedo sentirlo Podéis ir y extraerla cuando os plazca Eso, claro Asumiendo que podáis superar mi barrera protectora especial Oh, casi lo olvido Mi amigo Octo pudo recoger todos los objetos que perdisteis en el océano Asegurados de darles las gracias A la orden Y presiento que Lucas va... Bueno, vamos a darle a Kumatora Los guantes místicos Y una taza de vida fideos A Bonnie Y listo Ah, y equiparle Bueno, aunque... Eso signifique... Disminuir... Ah, un momento No disminuye los pepes Vaya Vaya poca fe que tenía ¿Listos? Bueno, no pasa nada ¿Listos o no? Bueno, vamos a conseguir los guantes místicos Los guantes del infinito Y listo No, no me había dado cuenta La verdad Y listo Vamos con el buen Octo Sí Muchas cosas acaban en el océano Adoro recoger Todo aquello que la mar Arrastra Arrastra Hasta la costa Y conseguimos Hemos recuperado Todos los objetos Que habíamos perdido En el océano Ups Me equivoqué Este botón Ups Ahora sí Ah, pues sí Aún no me hago la idea De los botones Vamos a darle El roba escudos A Bonnie Ya que como es más rápido Puede Ser de mucha ayuda Y listo Todo para Bonnie Todos los objetos No equipables Esos dos Los necesitaremos Para Para cuando Nos enfrentemos A un enemigo Ya sea Que lance rayos O que Ataque con Picket Frees Ya que esto Nos otorga Inmunidad Y listo Ya hemos Ya hemos pasado La mayoría De los artículos A Bonnie Así que primero Vamos a sacar El dinero Para luego Gastárnoslo En En mercancía Que Que vende Ese Grillo Topo Incluso nosotros Los Grillo Topo Nos ganamos La vida Como mejor Podamos Hace poco Nos hemos Iniciado En el mundo De los negocios Con nuestras franquicias En plena expansión Lideramos La evolución Del mercado Tenemos Una amplia Gama de objetos Que Encontramos Tirados De precio Si te interesa Podemos Ofrecerte Alguna cosilla Que Quieres Echar un ojo Por su pollo Para eso He venido Y vamos A darle El yo-yo punzante A Lucas Y vendemos El palo gracioso Y El yo-yo punzante Para Duster Y vendemos Zafafies Que Se ven Muy extraños Que Pareciera Como si estuviera Descalzo Pero Mera ilusión Amuleto Plumífero Kumatora No tiene Espacio Luego Vendemos Algunos objetos Que Kumatora No Necesite Braza Libra Y vendemos El braza Leo No, no, no Braza Libra Y listo Y eso es todo Por el momento Vamos a Vender Los objetos De Kumatora Las manoplas Mágicas Y Vaya Vaya Algunos objetos Que hemos Conseguido Mediante Alucinaciones Siguen ahí No Fueron Cambiados Ni nada Ahora entiendo Que significa Eso de Parece que El yo-yo punzante No le podemos Comprar A Kumatora Pero si El amuleto Plumífero Si Ya es Momento De Pensar En la En el ataque Y la defensa Ya que De por si Kumatora Tiene Pps Y listo Después De Hacer Las compras Nos Vamos Adelante Y Todos Tienen Los bolsillos Llenos Menos Toaster Y Bonnie Pero vamos A repartir Objetos Para Bonnie Ya que Bonnie Es más rápido Como bien Saben Si Parece que No nos Alcanzó El dinero Para Llenar Los Bolsillos Y Kumatora Aprendió El Pique Fire Gamma Pique Contra Este enemigo Nos Hemos Enfrentado En El Monte Igneo Y Vamos A Estrenar El Pique Fire Gamma Vaya No nos Hacen Ni Cosquillas Ups Ahorita Que Lo pienso Debería Curarme Así Que Ahorita Vuelvo Ahorita Que Me acuerdo Como Que Ya Ya Hemos Curado Y Si Resulta Que Nos Habíamos Equivocado Bueno Pues Por Los Hongos Alucinógenos Veamos Voy A Mirar El Huevo Termal Vamos A Por Si La Nos Cas Aunque No Nos Ha Quitado Mucho Vamos A Conservarlo Por Si Acaso Y Sigamos Y Nos Enfrentamos A Los Titanian Vaya Vaya La Forma Evolucinada De Los Titanian Vaya Una Variación De Los Titanian Por Si Las Moscas Voy A Lanzar Pique Y Freeze Por Si Acaso Vamos A Mirar Cuál Es La Debilidad De Es De Esos Titanian Débil Al Hielo Wow Acepté Genial Pique Freeze Y Uno Fuera No Seguí El Ritmo Wow Mira Cuanto Poder Tiene Es Titanian Pero Se Calmo Nosotros Somos Más Fuertes Al Correr Parece Que Es Un Moment Viento Nos Enfrentamos Al Viento Incordiante Vaya Vaya Esa Música Me Suena Familiar Esa Melodía Voy A Lanzar Ticket Thunder Por Si La Moscas A Ver Si A Cierto Excelente Vaya Vaya Menuda Suerte Que Estoy Teniendo Esa Suerte Es Como Mi Medio Normal Estoy Aceptando Los Golpes En Enemigos Nuevos Bueno O eso O Me Acuerdo Más O Menos Wow Esto Vaya 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 Con El Mambo Ahorita Que Me Acuerdo Ahorita Que He Observado Esa Esa Melodía Es De La De La Señorita Malvavisco De La Batalla Que Tuve Contra La Señorita Malvavisco Y Listo Aquí Tenemos Un Palomir Vigoroso Veamos Ups Me Equivoco Me Equivoco De Botón Y Hizo Por Si Fue A Poco Vaya Ah Era Los Pampletos De Los De Cien Si Pero Este Nos Aumenta Más La Fuerza Un Palo Que Fortalece A Su Portador Wow Menuda Vaya Fuerza Que Me Aumenta De Una Me Lo Pongo De Una A Correr Y Vamos A Usar Vamos A Curarnos Con El Waterman Vaya Vaya Matura Casi Estaba En Las Últimas Pero Bueno Ya Hemos Curado Y Podemos Seguir Y Eso A Una Cade Regalo Bandana Golondrina Un Objeto Para Duster Ahora Si Bandana Golondrina Y Listo Las Bandanas Como Que Se La Pueden Poner Solo A Duster Por Lo Que He Notado Y Llegamos Hasta Aquí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Pique Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego